Hola, hola noches, segundo show de la noche, damas y caballeros, tengo un honor que ustedes quizás no se dan cuenta, este grupo que a continuación voy a presentar es un grupo que como dije anteriormente va escalando vertiginosamente y yo como periodista, cronista de arte puede visionar algo positivo en este grupo, este grupo va a dar pena, señoras y señores, son ustedes testigos de lo que estoy diciendo, estoy transmitiendo en vivo a través de la nueva farándula punto com, pronto ustedes van a ver lo que les estoy diciendo, damas y caballeros, el talento, la juventud, el baile, el canto de estos muchachos no tiene nombre, pero ustedes le pusieron Grupo Nexo, fuerte aplauso para ellos Grupo Nexo, que no puede ser, 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 no ¡Y eso! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!